Magali Medina en su programa, Magali TV La Firme, está preparando una noticia bomba para su programa de hoy, donde revelará un escandaloso Ampai protagonizado por la modelo Ducelia Echevarría Laoxapampina. En el avance, se muestra a Ducelia besando a un hombre mayor y cariñoso, pero lo más impactante es que al final del día, el galán se retira con su familia. Se besan, se acarician, pero al final del día, el galán se va a su casa con su familia. Este Ampai promete desatar polémica y especulaciones sobre la vida amorosa de la modelo y conductora de televisión. Ducelia Echevarría se luce con Madurito Galán, se besan, se acarician, pero al final del día, el galán se va a su casa con su familia. Por otro lado, Ducelia Echevarría no se había pronunciado sobre el supuesto escándalo de infidelidad en el que se habría visto involucrada y estaría esperando a la emisión de la Ampai para dar una declaración. Al parecer, tendrías ya una relación con Ricardo. Yo entiendo su trabajo, de verdad, yo ahorita no le puedo declarar, no me siento bien y no le puedo declarar. ¿Tienes una relación con Raúl Carpena? Miren chicos, como les digo, yo no le puedo declarar ahorita porque me siento mal y me siento muy afectada. No, lo único que les puedo decir es que no, no es como le están viendo ustedes. Y usted tiene novia y se la pasa diciéndome hola hermosa. Le comento que además de hermosa, soy zapa, ¿oyó? No, no es como le están viendo ustedes. ¿Te afecta que en esta guerra te hayan tratado de dejar de la peor manera? Por favor, no puedo declararles y simplemente ahorita no puedo decirles nada. Yo con el señor Piero Arenas no he tenido una relación formal, simplemente nos estábamos conociendo y por favor, no me pregunten más, estoy muy afectada por todo esto y no quiero darles más declaraciones, por favor, porque ustedes saben que no puedo y yo espero que lo respeten. Yo sé su trabajo, yo sé cómo ustedes trabajan, pero no puedo declararles disculpas. ¿Igual por qué estar con Raúl Carpena, que fue amigo de Piero Arenas? Por favor, les pido respeto, si no me siento bien.